conversaciones con la alpargata este es un libro escrito durante años en las catacumbas de la prisión en calabozo de metro 80 por 80 centímetros y ahí estuvimos 12 años y curiosamente estos poemas los pude compartir solamente y los pude escribir solamente a golpe de nudillo porque con los otros dos compañeros mojica el pepe mojica y el ñato fernando de huidobro este reinventamos el morse y nos pasaba y les pasaba los poemas a golpe de la triste con el tiempo se fueron recuperando un día volvimos a las veredas y esto que le voy a leer es el comienzo de conversaciones con la alpargata de los calabozos donde alucinábamos y no teníamos con quién hablar he vuelto a conversar con la alpargata no no debo hacerlo más evitaré en lo sucesivo su mirada la luz leprosa borró la noche la tibia tibieza del abrazo ya no existe sólo esta llaga de luz que vuelve el sueño aún más triste y el universo fue un pequeño turbio suelo quemado por orines el frenético ojo de la noche me vigila siempre me vigila es la noche se acurrucan los rincones las pupilas perdidas que pensás digo en la calle dice la calle de la calle la luna se pasea en el baldío y el ronda silencioso los tachos felinos es como una gata tibia y silenciosa ni alpargata qué haces ronroneando por ahí no hay leche me mira inquieta dónde querés ir dice que no nació para estar acá es mejor que me tires dice se está dejando el bigote no se atraviesa le digo te lo van a afeitar se acurruca en su cola atenta entiende todo luego de esta primer parte un día después de diez años nos volvieron al penal donde la celda tenía una ventana el milagro entonces para mí para nosotros fue tener una ventana enrejada así pero se veía el universo te has vuelto a abrir ventanita perdida y tras rejas y alambradas cardos nubes y gorriones el cielo que no es me dice que es verdad la vida la lluvia que diez años crepitó en mi zinc se estrella en la ventana brotes de agua lluvia 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 ventana leo a continuación el último poema de esta segunda parte nunca sé si acabaré el verso que te escribo una tarde quedará suspensa la palabra que nos cierra el punto y serán sus letras solo tinta fría pero tú comprenderás mi amor aún en el verso que no escribo no escribo no escribo no escribo no escribo Gracias.